Hola amigos de UNACTV, soy Carla Polanco y nos encontramos en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Santa Ana para ver cómo anda el conocimiento de los estudiantes. Hemos preparado unas pequeñas preguntas, así que acompáñenos. ¿Cuál es el segundo día de la semana? Martes. Lunes. Martes. Martes. ¿Cuál es el segundo día de la semana? ¿Lunes o Martes? Lunes. Históricamente tendría que ser lunes. ¿Martes? ¿Martes? ¿Lunes? Más bien diciendo domingo, entonces pienso que es lunes, el segundo día de la semana. ¿Cuál es el primer mes del año que solo tiene 30 días? ¿Enero, abril o marzo? Abril. Abril, creo. Creo. No me acuerdo. ¿Genero, febrero? Sí, sí, sí. Marzo. ¿Cuál es el planeta más grande del sistema solar? ¿Tierra, Marte o Júpiter? ¿Cuál es el planeta? A ver. ¿La Tierra? ¿La Tierra? ¿Cuál es el planeta más grande del sistema solar? ¿La Tierra, Marte o Júpiter? Júpiter. ¿La Tierra, Marte o Júpiter? Ajá. Creo que Júpiter... Sí, creo. Sí. Sí o creo. Júpiter. Jero B, L, M, C... Júpiter. Júpiter. Otra. ¿De qué país fue presidente Fidel Sánchez Hernández? ¿De Guatemala, del Salvador o Venezuela? ¿Está en ninguna de las anteriores? ¿Venezuela? No, fue de El Salvador. ¿Venezuela? No, fue de El Salvador. ¿Venezuela? ¿Eres presidente no exista? ¿Seguro? No, es de El Salvador. ¿Fidel Sánchez Hernández, de Guatemala? No sé. ¿Fidel Sánchez Hernández? Vamos a ver. ¿De qué país fue presidente Fidel Sánchez Hernández? De creo que de ninguno, ¿eh? Fue de El Salvador. El Salvador. ¿De qué color es la caja negra de los aviones? ¿Negra, anaranjada o verde? ¿Negra? No, es anaranjada. ¿De qué color es la caja negra de los aviones? Negra. ¿De qué color? ¿Anaranjada o verde? Negra. ¿Negra, anaranjada o verde? Negra. ¡Verde! ¡Es anaranjada! ¿Anaranjada? ¡Anaranjada! ¿Caja negra de los aviones? ¿Negra, anaranjada o verde? Negra. ¿Que guarda la información? Es anaranjada. ¡Ah! ¿De qué color es la caja negra que guarda la información de los aviones o qué? Es anaranjada. Ay, qué culpa. Yo he visto negra y que guardan la información de los aviones. ¿Negra, anaranjada o verde? Anaranjada. ¡Anaranjada! Bueno, amigos de UTV, y es así como hemos culminado estas preguntas de Cultura General. Espero que les haya gustado. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!